La reina del sur La reina del barrio Paisaigua de Almina Baja Parias mexicanas sin acusos que hizo y tomo mis algo Si vos ni abudus clas por el fal, vale Na gachu esto vigtam samura, vale Va, chef Dima Dima ¿Pero qué te ha dicho Sánchez Godoy? Pues que ya tiene las 15 toneladas listas Están almacenadas entre los bidones de grasa para coches Están selladas, están impermeabilizadas Todo tal como quedamos ¿Han llegado a Venezuela? No, no, el barco sale hoy Llega el domingo a Venezuela A partir de ahí la mercancía es mi responsabilidad Mi palabra vale oro, Oleg Tú mismo me has dicho que la palabra es lo único que cuenta en este negocio Yo no me puedo echar para atrás con el colombiano Tesa, solo estoy autorizado a comprarte cinco Y mandarlas a Moscú ¿Qué piensas hacer con el resto? Pues tengo una idea para distribuirlo Pero en otros mercados Eres mujer testaruda ¿Por qué no te reúnes con los gallegos Y discutes una nueva distribución del mercado? ¿Por qué no? Porque el mar es libre Y los pernas tienen que entenderlo Tienen que recibir el mensaje Ellos no son los dueños de España, Oleg Y además, los italianos están perdiendo el negocio de su vida Nunca nadie les ha ofrecido mercancía a tan buen precio como nosotros Caballero Iván Es de ley estoy abricazada Ha matado a dos de mis hombres Uno de los mexicanos ha escapado ¿Cuál? El que traía colgando la cadena de oro Ese es el Rastas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dimas se queda contigo Te protegerá con su vida Si es necesario Ha mandado a rastrear a ese hombre Está herido No lleva dinero No puede haber ido muy lejos Ese tipo es el peor de todos Oleg Está loco Y además siempre trae coca encima No respeta ni a su tío Don Epifanio No va a parar hasta que me encuentre y me mate Te lo juro Toma esto Por si acaso ¿Sabes usarla? Sí, el güero me enseñó Te voy No voy a permitir que nadie te haga daño Gracias Bueno, Batman, contesta con... Contesta, 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 contesta Ah, espera No No, 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 no Ahora no Ahora no No, no Uno y ya, uno y ya Bueno Sí, Batman ¿Ramiro? Soy yo Oh, qué milagro Después de los gritos que pegaba Yo pensé que ya para esta hora O si me entiendes, ¿no? ¿Cómo estás? Todo se fue a la ching Esa maldita perra Organizó todo Hice chingar al gatito Fueron los rusos Fue ella Estaba tan enojada como un gallito de pelea Lo hubieras visto, cabrón ¿Y el pote dónde está? Ese traidor está vivo ¿Traidor? Sí Esa maldita lo perdonó A la humildad Ahora Lo perdonó Y ordenó que le llevara a un hospital No sé a dónde ¿Y por qué le perdonó la vida al pote? ¿Tú qué voy a saber? Seguramente nos vendió y nos cambió Cambió su vida por la nuestra, cabrón ¿Quién lo hubiera dicho? El pote al servicio de Teresa Mendoza Cómo da vueltas la vida, ¿no? ¿Dónde estás tú? No sé, güey No sé Pero estoy lejos Estoy lejos Esos malditos nos torturaron Este gacho, Batman No me puedo ni mover Si me vieras cómo estoy Lo único que quiero es encontrar Esa maldita perra Y abrirla de cabo a Raúl Sacarle el maldito corazón Con mis propias manos No, 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 no Olvídate de Teresa Mendoza Regrésate para acá Pero ¿cómo vas? Es lo que voy a hacer O algo cual no sepa algo ¿Dónde está el ratas? Tú lo mandaste al infierno ¿No te acuerdas? Pues el muy imbécil se escapó Ahorita mismo me vas a decir Dónde se estaban hospedando, pote En un hotel No te hagas el listo conmigo ¿Me entiendes? Porque si estás respirando Es porque a mí se me dio la gana Así es que no hagas que me arrepienta ¿Dónde están? No, tú no eres un donadie Tú eres mi sobrino Eres nada menos y nada más Que el sobrino de Epifanio Vargas Senador de la República Mexicana Mira, ratita Ya no me causes problemas, por favor Ya estuviste en los Estados Unidos En la cárcel Por tus locuras No te querrás pasar otros cinco años Allá en Europa, ¿verdad? Porque en España Ni la virgencita te salva ¿Me oíste? Mire, tío Hablé para que le avise a mi mamá Que estoy vivo No para que me esté regañando ¿Está bien? Hazme caso una vez en tu vida Vete al hotel Ya te dije que está bien Es lo que estoy haciendo ¡Que no te interrumpas! Escúchame una vez en tu vida Recoges tu pasaporte Te me vas derecho al aeropuerto Y te agarras el primer avión a Madrid Y de Madrid te me vienes a México Y sin escándalos, ¿eh? No quiero un solo problema público Que tenga que ver contigo ¿Oíste? Sí, tío Es justo lo que estoy haciendo ya Órale, pues Willy Los gallegos acaban de aterrizar en Málaga Málaga es a media hora de aquí Si no me equivoco Sí, más o menos Tengo a dos hombres siguiéndoles Los gallegos nos van a llevar directamente A donde Teresa ¿Hace cuánto perdieron ustedes contacto con ella? El último domicilio que la conocimos Estaba en Málaga Eso fue la época en que la mafia turca Asesinó a una amiga suya y a su hijo La casa era de una amiga de ella Una celebrity española Una tal Patricia O'Farre La conozco Es una rubia guapa La conocí en Medellín Ah, pues esa es su mejor amiga y compañera Hasta se comentó que habían sido novias Cuando se conocieron en la cárcel Necesito que me cuentes todo Todo sobre ella ¿De Patricia? Sí, claro Y también de la relación que tiene con Teresa Claro Ven Mira Esta es Patricia Sí Estas dos Esta Tenía un novio Se llamaba Jaime Arenas Que le robaron Sassi Piacere de verte ¡Cá! 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 ¡El mío padre te manda a recording! Eh, me fa piacir. ¿Recuerdas a Xavi? ¡Cá, comelo! ¿Cómo estáis? ¡Cá, comestai! ¡Ah! ¡Más hay pego! ¡Ah, guarda! ¡Chor, mi forte! ¡A la masa! ¡Yo que soy un dios de tanto vecchio! ¡Cá! ¡Ah! Tenemos mucho de que hablar, ¿no? Ahora que se ha atravesado en medio esa mexicana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah! 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 Eres la mujer más cabezota que he conocido en mi vida. No te preocupes, Oleg. Dimitri está con nosotros. Además, yo traigo el arma que tú me regalaste. Por favor, déjame hacer las cosas a mi manera, ¿sí? A la manera de ellos, a lo culiche. ¿Ya viste lo que pasó por no hacerlo así? ¿Dónde vas? ¿Qué información te dio el mexicano del hospital? Quiero mandar más hombres. Dimitri nos acaba de traer al hotel Los Naranjos. La verdad es que no creo que el rata se haya llegado hasta acá. Estaba muy mal herido. Pero por lo menos quiero quitarle todas sus pertenencias. Todo lo que encontremos. Dinero, ropa, pasaporte, lo que sea. No se va a regresar tan fácil a México. Todavía tiene cosas que hacer. Vas a ver. Siempre te sales con la tuya. Tessa, por favor, toma todas las precauciones. Deja que Dima te acompañe a todos lados, ¿ok? Está bien. Te lo paso para que estés a gusto. Chao. No te creo ni una sola palabra. Estamos aquí porque quieres matar a ese hombre. Lo veo en el brillo de tus ojos. Fijana, no quiero que te pase nada. Si has sido capaz de matar a dos rusos, no quiero ni imaginar lo que pueda hacer con nosotros. Por eso no quería que vinieras. Y sí, vengo dispuesta a lo que sea. Hola, cariño. Buen día. No vas a creer lo que me ha pasado. Se me olvidó el número de cuarto. Y mi esposo se llevó la llave en la reunión de negocios. Ese güey es tan desconsiderado. Andadme otra, please. Ramiro Vargas se llama. ¿Vargas? Sí. Sí, claro. Habitación 703. Aquí tiene. Su esposo ha llegado hace unos minutos. La encontrará arriba. Qué bueno. Nos iremos de shopping. 703 ya está aquí. Y ya está el tobacco pero es muy corto. Y ya está el peso. No. Pero me pudimos ir. Y ya está el equipo. Y ya está el equipo. Yo ciego si sacó un buen de gracia. Chau coser y el equipo. Y ya está el equipo. Como nos pillen, nos devuelven a la cárcel, pero de cabeza. Tú espérate aquí. Usted vaya detrás de mí. ¡Ay, no, no! ¡Déjame! ¡No, déjese! Vámonos, que se escapó. ¡No, déjese! ¡No, déjese! ¡No, déjese! ¡Ay, no! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Soy mexicano, guardia! ¡Abre! ¿Qué pasa? Necesito hablar con el cónsul. Necesito hablar con el cónsul. Teresa Mendoza regresa el 22 de abril en el estreno mundial de la segunda temporada de La Reina del Sur, solo por Telemundo.